El rescate del Puente de las Damas está a punto de convertirse en una realidad. Los cinco arcos de esa estructura de piedra, edificada entre 1790 y 1800, están ya al descubierto. Les fue retirada la tierra que los sepultaba y se construyó la primera parte de la pequeña escalera que permitirá asomarse a la historia de la Guadalajara subterránea, la ciudad que tuvo 15 puentes y túneles, hoy sepultados por la Guadalajara moderna. Ignacio Gómez Arriola, perito arquitecto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, explicó que ya están construidas las cinco ventanas arqueológicas sobre la calle Colón, entre Avenida La Paz y la calle Montenegro. Ahí se colocarán gruesos cristales para que quien pase por el lugar conozca la historia del Puente de las Damas, el puente virreinal que sirvió para pasar desde el barrio indígena de México alcingo hacia el centro de la ciudad. El puente quedó enterrado hace casi 100 años y hoy está casi listo para observarse desde la superficie por medio de las ventanas o ingresando por una escalinata y un pasillo, actualmente en proceso de construcción, según explica Gómez Arriola, supervisor de la obra a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Entonces nosotros en esta etapa lo que estamos haciendo básicamente es poner las ventanas arqueológicas, esta etapa que tiene tres meses de trabajo, poner las ventanas arqueológicas y en el pavimento de lo que va a ser una plazoleta nueva, vamos a poner el dibujo de lo que es el levantamiento del puente. Como ya hicimos la prospección, ya sabemos cuáles son las medidas reales que tiene el puente, pues vamos a hacer para que la gente pueda cuando pase por aquí identificar que está pasando por el Puente de las Damas, pueda ver el dibujo en el piso y asomarse a través de las ventanas arqueológicas. Después de que estén listas las ventanas con los cristales y la escalinata con el pasillo de observación, sigue una tercera etapa que es clave para redondear el proyecto, que tiene un objetivo social, histórico y cultural. Se trata de rescatar ahora una galería subterránea bajo la calle Colón con una extensión de 150 metros. Ahí quedaría el Museo de los Puentes de Guadalajara. Y una tercera etapa que estamos gestionando, que es muy importante que se haga, es la que va a darle ya digamos que el corolario, el cierre a todo el proyecto, que es la posibilidad de instalar en el Puente de las Damas, en los arcos del Puente de las Damas subterráneos, un museo de sitio. Un museo de sitio que explique la historia de lo que fue la construcción del Puente de las Damas, quienes participaron, quienes promovieron su eso, en qué momento se pierde en la historia urbana de la ciudad y también aprovechar para que, viendo ya la posibilidad de que la gente pueda acceder, tener lo que podría ser el Museo de los Puentes de Guadalajara. La idea es que esta tercera etapa se haga en lo que resta de 2018, antes de que concluya el actual sexenio, explicó el especialista en conservación y restauración del patrimonio cultural en el occidente de México. Hay una leyenda urbana que habla de que en Guadalajara hay túneles y que por esos túneles pasaban los cristeros y que en la revolución, aquí tenemos eso, es decir, pasa por donde fue el arroyo del Arenal una gran galería que va a estar abierta al público en la tercera etapa, en la que la gente va a poder caminar. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.